¡Hola, cola, cola! ¡Vamos con la cola, maquina! ¡Vamos con la cola, maquina! ¡Eh, eh, eh! ¡Mata, mira, mata, mira! ¡Mata, mira, mata, mira! ¡Misa, mira! ¡Alto! Me gusta tu tanto Yo la veí cuatro Vente conmigo Llega con dos bandos Y si no me te encanta No me quiere tomar Un perico, ¿verdad? Moso, no salgo un rete Que no ocurre que te has tomado al salto Moso, el seriano ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! En el radio soy un zorro Después de esta cita Nos vamos pa' el toro Cuando quiten los corros Si nada nos queda En la cara de contro Dice que estoy mocho Pues te hago mocho Puedes vender mocho Daré cuatro trates A comprarlo un robo